No tuve ningún síntoma, me enteré cuando me estaba haciendo unos chequeos de rutina. Rony Arias, el actor de 61 años, sufrió un accidente cerebrovascular o ACV, pero no se dio cuenta porque no tuvo síntomas. Al tercer piso, es un ACV silente el que tuve, entonces ahora estoy haciendo todos los estudios para ver si fue causado por una obstrucción en la carótida o tiene que ver con algo del corazón. No tuve ningún síntoma, me enteré cuando me estaba haciendo unos chequeos de rutina. Se le dice ACV silente porque no fue buscado, fue diagnosticado en un control de rutina dos meses después del episodio. Así que se está haciendo estudios para saber si la causa fue una obstrucción en la carótida o algo del corazón. Esperemos que no sea nada grave y que se recupere pronto. Y recordá estar siempre atento a los síntomas y hacerte controles de rutina, sobre todo si sos una persona mayor o tenés alguna enfermedad que pueda traerte un problema de este tipo. Nos vemos, suscríbete y mira mis videos. ¡Gracias!